Como siempre he deseado estar, pero esta noche es una noche un poco diferente para mí y yo quisiera que entendieran que básicamente el poder tener la oportunidad de estar con ustedes, de estar con toda la gente que de alguna forma Me parece que para mí es lo más importante porque en realidad el poder tener el cariño a todos ustedes es lo más importante Y yo quisiera que me ayudaran esta misma noche con todo mi grupo de músicos y toda la gente esta noche para hacer una noche divertida, una noche bonita Porque la vida es divertida y la vida es bonita y hay que disfrutarla siempre que la tengamos Por eso yo quiero enseñarles a todos y cada uno de ustedes que están aquí esta noche Mucha felicidad y que compartan todo lo que tengan con la gente que quieren, no mañana sino hoy Y que siempre tengan algo que dar a otra persona porque lo más bonito que tenemos es el amor y el cariño del ser humano Muchas gracias 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 Gracias.